Receta de chile atole verde. ¿Alguna vez has probado esta bebida? Es una bebida entre bebida y comida. Si alguna vez la has probado, has de saber que está muy rica. Si no, te invito a que te quedes a ver el video para que aprendamos a preparar juntos este rico chile atole verde. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a este su canal Comiendo Rico y Fácil. En esta ocasión vamos a preparar un rico chile atole verde. Ya tengo la receta del chile atole rojo, pero en esta ocasión lo vamos a hacer verde, que también queda muy bueno. Hay quienes lo hacen de diferentes formas. En esta ocasión yo te voy a enseñar una manera fácil de hacer el chile atole verde y te va a encantar. Ideal para un negocio. Invito a que me acompañes a ver los ingredientes. Estos son los ingredientes para nuestro rico chile atole verde. Seis piezas de elote, un chile poblano, un chile verde, este es opcional, sal al gusto, dos cucharadas de azúcar, un ramillete de epazote, agua, cantidad necesaria. Lo primero que haremos es partir nuestros elotes. Solamente voy a partir dos piezas. Las voy a seccionar así y ahorita te voy a mostrar cómo las voy a cortar. Ahora vamos a desgranar nuestros elotes. Vamos a quitarle todo el grano de esta forma y así vamos a hacer con los cuatro elotes restantes. Una vez que ya tenemos nuestros elotes desgranados, voy a tomar un poco del elote y voy a apartar solamente una tacita. Esto equivale a una taza. Más o menos son como 210 gramos. Y esto lo vamos a poner en nuestra olla. Ya tengo mi olla. Aquí voy a poner agua. Alrededor son más o menos como dos litros. Voy a colocar los elotes. Acuérdate que aquí son dos elotes y este es el restante de los demás que habíamos desgranado. También lo vamos a poner. También vamos a poner alrededor de una cucharadita de sal y una ramita de epazote. Vamos a ponerlo al fuego alrededor de 30 minutos y que nuestro maíz ya esté un poco suave. Ahora vamos a picar nuestro chile poblano. Si no llegabas a conseguir el epazote podrías utilizar espinaca. Lo que se le pone como para darle el color son las hojas verdes. Muchos ponen hoja de calabaza, ponen espinaca, cilantro. En esta ocasión yo voy a poner epazote, que es lo que le da sabor y le da color, al igual que el chile poblano. Vamos a quitarle las semillas al chile poblano. En esta ocasión no es necesario tatemar el chile poblano. Tatemar quiere decir asarlo. Vamos a quitar solamente la semilla y la avena. Vamos a colocarlo aquí. Y lo vamos a poner en nuestro vaso de la licuadora, junto con unas ramitas de epazote. Solamente las puras hojas. El tallo no, que si echamos el tallo quedan con mucha fibra. Entonces vamos a llevarlo a licuar. Y yo también voy a poner un chile verde. Acuérdate que este es opcional, vamos a agregar tantita agua para licuar. Ahora sí, vamos a licuar. ¿Recuerdas que habíamos apartado un poco de grano de elote? Esto lo vamos a ocupar para espesar nuestro chile atole. Vamos a ponerlo en el vaso de la licuadora y muy poquita agua. Tiene que quedar espesito. Si no puedes o no apartaste un poco de grano de elote, puedes utilizar masa de nixtamal o también lo que llaman harina de maíz. Nuestros elotes ya hirvieron junto con el grano de maíz. Esto se tardó aproximadamente 20 minutos. El tiempo de cocción va a variar de acuerdo a tus elotes, si son maduros o si son tiernos. Vamos a retirar la rama de epazote. Y ahora sí vamos a agregar lo verde que habíamos molido, que es el epazote y el chile poblano. Voy a ponerlo un poquito aquí en mi recipiente para no dejar nada. También voy a agregar las dos cucharadas de azúcar. Una, dos. Vamos a revolver y vamos a dejar que rompa el hervor alrededor de uno a dos minutos. Para después agregar nuestra espesura, que es el elote que ya habíamos licuado. Ya rompió el hervor, ya pasaron los dos minutos. Ahora vamos a agregar el elote licuado. Vamos a menear muy despacito. Debes de tener cuidado porque si lo revuelves mucho, muy constantemente, se te puede cortar tu chile atole. Vamos a dejar que espese y lo vamos a dejar a fuego medio por alrededor de unos 10 minutos. El chile atole ya está, así es como quedó. A mí me gusta así de espesito. Si tú quieres que quede más espeso, puedes moler más granos de maíz o bien puedes agregar masa de maíz nixtamalizado o harina de maíz. ¿Cuánto? Alrededor de media taza o un cuarto de taza, según lo vaya necesitando tu preparación. Vamos a retirar del fuego y vamos a dejar que se enfríe un poco para servirlo. Ya se ha enfriado el chile atole un poco, todavía está calientito. Vamos a servirlo. Mira nada más cómo quedó. Se enfría y empieza a espesar. Esto lo vamos a acompañar con tantitas gotitas de limón. O si bien quieres, puedes acompañarlo con queso, mayonesa, como si fueran unos esquites. Mira, los celotitos. Ahora vamos a probar esta rica delicia chile atole verde. Y bueno, mis queridos amigos, ha llegado el momento de probar este rico chile atole verde, que por aquí ya servimos. Voy a agregar unas gotitas de limón, así de esta manera. Si ustedes tuvieran queso, mayonesa, lo pueden preparar como unos esquites. No pasa nada. La verdad es que queda muy bueno. Por aquí se ven los granitos de elote. Vamos a probar. Todavía está caliente. O bien, como le hacen aquí en la Ciudad de México, así. Espero te haya gustado esta rica receta de chile atole verde. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Déjame tu comentario en la parte de acá abajo si tienes alguna duda. O si te gustó este video. Nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Adiós.